¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, deciros que bienvenidos a mi canal, espero que os guste y que disfrutéis tanto como yo de hacer los directos, los vídeos, yo de hacerlo y vosotros de verlo, claro. Y nada, nos vemos en el siguiente directo que lo intentaré hacer este fin de semana, que entre el sábado y el domingo seguramente lo haré, lo anunciaré en mi canal de Twitter y en mi canal de Facebook. Y próximamente también me haré un canal de Discord para estar más en contacto con vosotros. Y haremos el fin de semana el directo, pero de las Tortugas Niña 2, la segunda parte donde nos quedemos. Y si puedo también entre el lunes y el martes haré un directo del juego de Parodius. Y después del Parodius, también como me lo pidió gente, haré también un Metal Slug, que empezaremos por el 1, ¿vale? Que vaya muy bien chicos, y nos vemos Retromaníacos. Un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!